Hoy por ahí no pudo ir. Están, mira, con una papa y con una cebolla. Este va a ser el almuerzo. Ya dice, es triste, me dice. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Creeiste alguna vez estar pasando esto? La verdad que no. La verdad que no. Esto no. Si era un día de campo, sí puede ser. Pero vivir así ya no. ¿Cómo es tu casa del otro lado del puente? Mi casa es de material. No digo que tengo todas las comodidades, pero tengo un ventilador, tengo mi tele, tengo todo. Tengo mis hijas, que me brindan todo eso. Estoy con ellos yo, sí. Tengo una nena de 12 años. ¿Tus hijas están del otro lado del puente, acá, a 400 metros? Sí, tengo todas mis hijas. ¿Y no las veces de cuándo? Desde que me fui a Resistencia a trabajar, fue el año pasado. Yo no la puedo ver. A mi hija, la única que me trae la mercadería, cuando ella puede, la veo de lejos. Y me da ganas de llorar porque la quiero abrazar. Tanto a ella como a todos mis nietos. A todos mis hijos. Yo necesito eso. Y ellas también necesitan eso. El día de la madre, mi hija, mi mamá, llorando. Mami, te necesitamos. Los dos. ¿Y qué tenés que verlas a través de, o sea, de la valla esta que está... De la valla, nada más. ¿De la valla del contra? De la valla, dos metros atrás ellos y dos metros yo de este lado. ¿A cuatro metros? A cuatro metros. A cuatro metros. No nos dejan acercarnos así, aunque sea para hablar. Sí. Con mi hija. Es doloroso. Porque ellos no pueden pasarme mercadería tampoco porque tienen sus bebés. Ella también la está pasando mal. Ellos también la están pasando mal. Tienen que trabajar ellos. Vamos. Tienen mi nena de 12 años. ¿Quién la mantiene? Mi hija mayor la mantiene. En vez de estar yo manteniendo a mi hija ahí. ¿Cómo puede ser posible que este gobierno, que tanto nosotros lo apoyamos... No voy en contra de ellos. ¿Pero por qué nos dan la espalda? ¿Por qué nos dan la espalda? ¿Y qué explicación te da? ¿Por qué no puedes entrar? Que viene de arriba el fallo, que no hay entrada. No hay entrada, nada más. Eso es todo lo que nos dicen. Paula. ¿Se le agrega algo? Sí. La solicitud la tenemos y esperamos el ok de la solicitud. Y nunca dijeron que nos iban a llamar, nos pidieron teléfono, nos pidieron todo. Y hasta ahora, el día de hoy, no nos llama nadie. Te voy a hacer una pregunta y con esto cerramos. Es realmente raro, ¿no? La situación de que tu familia esté del otro lado del río. Pero, ¿alguna vez intentaste cruzar, no por el puente, sino por el río, a ver a tu familia, viendo que están tan cerca? Sí, lo primero sí, quise intentar cruzar el río, pero no crucé porque ella no sabe nada. No, no. Yo sí sé. No, no. Pero, ¿empieza de alguna manera la cabeza? Ah, ah, ah. Sí, me da vuelta. La desesperación. El día de la madre, quise pasar por el río y ver a mi mamá, pero no me animé. Paula. Y quiero estar con mi familia también. Y no sé si hay alguna oportunidad de pasar. Claro. Yo le pido que podemos pasar a nuestra casa, nada más. Vos comentaste que apoyás, vos decís, nosotros los apoyamos. ¿Estás hablando del gobierno de Chilo Infran? Vamos a decir que sí, porque nosotros le apoyamos a él para que él esté ahí arriba. No estoy en contra de él. Que no diga más que nosotros estamos haciendo un complot, como él dijo. Que nosotros somos formoseños también como él. Y estuvimos a la par de él para que él esté ahí arriba. Y ahora que nos den la espalda es indignante. ¿A eso te referís? Sí. Esta gente no está haciendo política, esta gente no está... Y se cuida mucho a la hora de hablar mal del gobierno, porque ellos lo que dicen es, simplemente queremos llegar a nuestras casas. Que ellos la tienen a 400 metros. Camila, a unos 80 kilómetros. Pero los dos en la provincia de Formosa. Realmente, yo no quiero que me tomen más a mí y quiero que el camarógrafo muestre las condiciones en que están viviendo, porque son inhumanas. Realmente me angustia muchísimo porque es inhumano cómo esta gente se higieniza, cómo esta gente come, cómo esta gente va al baño, cómo viven, cómo pasan el día a día. Realmente es inhumano. Hoy estamos hablando de que van... Bueno, estamos rodeados de chapas y de... Hoy estamos hablando de que van a comer una papa y una cebolla. Entonces, bueno, realmente lo que estamos viendo es muy, muy fuerte. Y también la solidaridad de esta familia que está varada hace 7 meses y le dio hospedaje a Camila y a su pareja, que hace 5 días que están varados. Y el miedo de Camila es poder también repetir la historia de Hilda y Javier y poder estar muchos meses varada acá. No vamos a llegar... Varada acá en el límite entre Chaco y Formosa. ¿Puedes mostrar cómo viven, cómo están ustedes hoy acá pasando los días? Sí. ¿Dónde dormís? Ahora, dormimos acá. A ver. Nosotros dormimos acá en la carpita. ¿En esta carpa? En esta carpita. Bueno, ahora, con el tema de la lluvia y eso, se metió mucha mugre que tenemos que ponernos a limpiar. Claro, porque anoche llovió toda la noche. Llovió y, bueno, y se entró muchas cosas. ¿Vos estás viviendo en esta carpa? En esta carpa. ¿Con tu pareja? Con mi pareja, sí. ¿Esa es toda tu ropa? Este y otro bolsito más que tenemos. ¿Y dónde está la ropa de vos, Estrellas de Buenos Aires? La tuve que tirar. Tuvimos que tirar un bolso completo, una mochila con ruedas completa. Tuvimos que tirar porque se nos rompió la rueda y no podíamos traer el peso. Así que tuvimos que tirar mucha cantidad de ropa. Decime, Guillén. ¿Cómo se arreglan con la comida y con el agua? Contanos todo. Para nosotros realmente es una situación inusual esto de cómo ustedes están viviendo. Quiero que me muestres cómo se arreglan con la comida, con el agua. ¿Cómo es tu día a día? Bueno. Mostrame, este es el colchón que va acá, que nos prestaron la gente de acá, porque nosotros estábamos durmiendo en el piso. Este colchón y ahora lo tenemos así porque se mojó con la lluvia ayer, tuvimos que dormir con el colchón mojado y bueno, ahora lo sacamos a que se seque. ¿Cómo se arreglan con el agua, con la higiene? El agua, el agua, al frente le pedimos a la señora de enfrente agua para tomar y agua para bañarnos y lavar la ropa vamos hasta el arroyo que está ahí abajo. ¿Hasta el arroyo? Sí. ¿Y ahora cómo te bañas vestida? Porque está lleno de... Y podemos, claro, nos lavamos un poco el cuerpo ahí y después traemos para seguir porque en lo que venimos acá ya nos llenamos de tierra de vuelta, entonces tenemos que traer un balde y enjuagarnos adentro de vuelta. Para estar más o menos sin tierra pegada porque ya la transpiración y todo, haces dos pasos y se te pega tierra. ¿La comida? Y la comida ahora nos están trayendo mucha gente buena, nos está trayendo, ayer se acercó un camionero o la gente de acá también nos dio un poco de mercadería, pero si no estaban, la gente de acá estaban cazando y pescando también. ¿Caza y pesca? ¿Cuántos años tenés? Veinte años tengo. ¿Veinte años? ¿Viven de la casa y la pesca? ¿Vas a tener que cazar para comer? La verdad que nunca. ¿Cazar y pescar para comer? Nunca, nunca. ¿Veinte años tenés? Veinte años tengo, sí. Perdón que te pregunte, pero ¿cómo es tu casa del lado de Formosa? Del lado de Formosa nosotros tenemos aire acondicionado, lavarropa automático, tenemos una tele, tenemos una tele, tenemos cable, tenemos luz, cocina, todo bien, todas las comodidades tenemos. ¿Cómo es estar viviendo de repente en estas condiciones? Y la verdad que es todo nuevo, nuevo y también inexplicable, pero igualmente tuvimos suerte, quiero decirte que tuvimos suerte de encontrarnos con esta familia porque si no nos hubiésemos quedado del lado del puente nos hubiésemos quedado. La familia vive en Pirané, a más o menos 45 kilómetros en auto de este paso limítrofe. Ahora bien, esta familia que se armó esta casa de manera precaria, esta cocina están viendo donde está Hilda, esta familia vive exactamente a 400 metros, o sea, cruzando el puente, unos 100 metros ellos tienen su casa, no los dejan ingresar. Ellos desde este lado del puente, de este lado del Chaco, ven su casa en la provincia de Formosa. Increíble. Y aún así, ¿desde qué mes están acá? Hilda, discúlpame que te moleste. Disculpe, desde mayo estamos acá nosotros, desde mayo estamos, seis meses, siete va a ser. ¿Siete meses? No nos dieron ninguna respuesta, tenemos permiso, tenemos todo, pero todavía no nos dieron ninguna respuesta. ¿Y qué ayuda reciben, no? ¿Cómo es vivir así? Y bueno, pues es de una manera que hay que acostumbrarse directamente, hay que acostumbrarse directamente ya, es impor. Y nosotros tenemos permiso acá, solicitado, y con este permiso quisimos cruzar el puente y nos dijo que el permiso no era válido, que era una mentira que estábamos haciendo nosotros. Y nos corrieron, y tuvimos que dormir bajo el puente esa noche, cuando quisimos ingresar al Colorado. Dormimos bajo el puente, hicimos una fogata, no teníamos colchón, no teníamos... Esto en el mes de mayo. Y al día de hoy siguen igual. Sí, sí. ¿Vos sos el que sale a pescar? Sí, sí, yo vivo de la pesca, desde que llego acá, mi trabajo es la pesca, no. ¿Pero siempre tu trabajo fue la pesca? Sí, siempre, siempre fui pescador, y ahora que se quemó todos los campos pudimos tener una changuita para poder trabajar con la gente, porque antes de eso no teníamos nada. Y viniste a trabajar de este lado del Chaco y ahora no puedes volver a tu casa. Guille, no sé si ustedes llegan a tomar dimensión de esto. Ellos viven del otro lado del puente, del lado de la provincia de Formosa, también a orillas del río. Bueno, donde ellos están acá, varados, es de este lado. ¿Existía este límite antes de la cuarentena? No, 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 se cruzaba libremente, podía ingresar las veces que usted quiere, y ahora por el tema de la pandemia no nos dejan de ingresar, queremos ingresar, pero no nos dejan. Yo tengo a mi mamá enferma, que tiene diabetes, tiene principio de ACV, presión alta. ¿Dónde está tu mamá? Y mi mamá está en el Colorado. ¿A cuánto de acá, de dónde estamos nosotros? Y estamos a 400 metros del puente, a tres o cuatro cuadras del puente. ¿La viste a tu mamá en estos días? La vi cuando me pasaron mercadería, vino a pasarme incluso... Ah, vino hasta acá. Vino hasta la punta del puente porque hace dos metros tenemos para ver a nuestra gente. O sea, viste a tu mamá a dos metros. A dos metros, y la he visto mal, la he visto... el sembrante de ella no es como siempre. Y la cara recolorada por el calor, hacía casi 40 grados de calor. Nosotros estábamos en el rayo del sol ahí. Encima nos tiran la mercadería como si fuéramos perros. Y nos manosean todos. Y si decimos algo, no quieren correr del puente porque a nosotros no nos gusta como ellos hacen las cosas, que nos vengamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!